Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Yo pues encantada de estar otro día más con todas vosotras y el vídeo que os traigo hoy es como una mini review más o menos de dos productos concretamente que me están encantando y me están gustando tanto, tantísimo, o me gustan tanto que quería compartirlo con todas vosotras para que no os lo perdierais. Así que nada, se trata de estos dos productos de aquí. Bueno, hace relativamente poco llegó a Primor la marca de Tania Verde. Tania Verde es una youtuber, creo que es inglesa, es súper súper famosa y ha sacado su propia línea de maquillaje. En invierno, yo creo que sí que fue en invierno, sacó esta paleta de aquí, sacó esta y otra más. Es una paleta para el rostro, se llama Rosy Floss y tiene otra exactamente igual, pero que se llama Peach Floss, en lo que varía es en el colorete. Os voy a enseñar. Bueno, empiezo a hablaros del packaging que como veis es precioso, es una cajita de cartón, viene imantada, se coge por aquí con un pequeño lacito, es súper bonita la paleta y el diseño de la paleta es preciosa, es como un rosita metalizado con muchas estrellitas. Y bueno, pues por aquí se abre, tiene aquí este espejo bastante considerable y esta es la paleta. Bueno, la paleta os tengo que decir, chicas, que es preciosa, preciosa, es súper bonita. Trae un bronceador, trae un colorete y un iluminador y los tres son súper bonitos. Sí que es cierto que es un poco polvorienta, es un poco polvosita la paleta, pero en realidad es que, bueno, esta paleta me ha costado, chicas, creo que fueron 7 euros, 6,90, no llego a los 7 euros y por eso os la quería enseñar porque creo que merece muchísimo, muchísimo la pena. La calidad es estupenda, yo ya la he probado, el colorete es divino, el bronceador es precioso, se parece un montón a los Laguna de Nars. Este es el bronceador y bueno, el bronceador es súper bonito, es súper, súper natural, deja un tono, eso, doradito, bueno, mirad, es que es, no sé si vosotros lo podéis apreciar desde ahí en cámara, pero sí, es precioso, es súper, súper bonito y la calidad me parece increíble para el precio que tiene. Como os digo, es un poquito polvosita, pero nada, se trabaja muy bien en la piel, se funden genial, el colorete es precioso, es un colorete rosa con un subtono doradito súper bonito, que también me recuerda mucho a Organs, como no, pero es súper, súper bonito y el colorete es precioso. Y el iluminador igual, es un iluminador como doradito, deja una terminación dorada, súper mona, mirad, quería enseñarosla porque creo que merece muchísimo la pena. Yo saco, bueno, yo en cuanto la vi este invierno tenía muchísimas ganas de tenerla, lo estuve buscando por la web, pero no di con ella y como os digo, hace poquito trajeron la marca a Primor y bueno, pues la encontré, así que genial. Y eso, quería compartirlo con vosotras porque creo que es una paleta que merece muchísimo, muchísimo la pena. Tanto esta como la otra que tiene, que se llama Peach Floss, que es, o Peachy Floss, que es igual, pero en lo que varía es el colorete que es en un tono naranjita. Y bueno, me encanta, de esta gama de Tania Verde, su gama de maquillaje, también cogí las pestañas postizas, pero de las pestañas no os puedo hablar porque esto sí que no lo he probado, así que no os puedo decir, lo que os aconsejo 100% es la paletita de rostro que está genial para el precio que tiene, es divina. Otra cosita que quería enseñaros que también cogí en Primor, es este iluminador de Physician Formula, que, bueno, yo no sé si en Primor lo que es físicamente, yo creo que también lleva poquito tiempo esta marca, porque yo no la había visto hasta ahora, o al menos al Primor que yo voy no lo tenía. En concreto este producto de aquí yo tenía muchísimas ganas también de probarlo, porque había oído hablar muchísimo de la Tati. Tati es una chica, es una youtuber americana, es, bueno, es increíble, tiene un montón de suscriptores, es súper famosa, me imagino que todas la conoceréis, hace muchísimas reseñas y ella siempre había hablado súper bien de este producto, así que cuando lo vi, pues nada, yo quise cogerlo para probarlo en mí y la verdad es que os tengo que decir, chicas, que es genial, es un producto de 10. Es un poquito más caro que la línea de Tania, a ver, porque este iluminador creo que me salió alrededor de los 13 euros, pero sin duda es maravilloso, si estáis buscando un iluminador, por favor echadle un vistazo porque es divino, es luz, vaya, aquí en esta cajita. Y bueno, la cajita, mirad, es una monada, la cajita es preciosa, lleva aquí un lacito, también es de cartoncito y también es imantada, veis que tiene como varias tonalidades y por esta otra parte de la cajita nos explican cómo podemos utilizar cada una de las franjas del producto. Viene también con una brochita típica de los coloretes, otra brochina chiquitita que, bueno, esta no sé ni para qué la ponen porque es la típica esta esponjita que no vale absolutamente para nada, pero bueno, ahí está. Y un espejito. Lo que os digo es eso, que el iluminador, este iluminador de Fisicción Fórmula igual merece muchísimo la pena, yo estoy loca con este iluminador y por eso quería enseñaroslo. Yo lo que hago es que utilizo todo junto y me lo pongo, bueno, mirad, si lo cojo por la parte, esta parte de aquí que es más doradita, pues eso se ve, pues, mucho más dorado, ahí está, no sé si se podrá ver bien. Y si cogemos de la parte más rosita, más blanquita, obviamente se ve mucho más clarito. Y si mezclamos ambas, pues también se ve precioso. Así que, bueno, quería deciroslo, en el rostro queda fenomenal, dura bastante bien y, nada, esto es todo lo que tenía para enseñaros. Hoy estaba tan contenta con estas dos cositas y me han gustado tanto que quería compartirlo con vosotras. Así que, si tenéis un primor cerca, no dejéis de echarle un vistazo a estas dos cositas porque son muy, muy bonitas. A mí me tienen enamorada y, además, por el precio que tienen, creo que están fenomenal. Y nada más, mis niñas, esto, como os digo, es todo lo que quería enseñaros. Como veis, es muy poquito, pero, bueno, tenía muchas ganas de enseñaroslo porque a mí me está encantando. Así que, nada, un besito muy grande para todos y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!